pero no la puedo perdonar. No, ay, no, no me mire así con esa ética. No, no me haga esa ética que no puedo. Laina, no, no, no vaya a llorar que yo llore. Laina, 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 Laina. Lo que su merced me está diciendo es la verdad. Sí. Sí. Yo no quiero que me haga daño a mí. No. Ni a nadie más, por favor. Yo no quiero sufrir más. No, 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 no. Yo te prometo que no te voy a hacer daño a ti ni a nadie más. Me pica poquito. No. ¿Me convenció? Ay, me está dando algo, me cayó, Laina. Te vayó. Ay, no, yo... Ay, yo me... ¿En serio la perdonó? Pero qué idiota, Llave. La verdad, Fermancho, es que preferí pecar por acción y no por omisión. No, por bobo. Pecó por bobo. Bueno, y doña Grace. Doña Grace. ¿Qué? ¿Qué? Es que tiene que hablar con ella porque ella sabe que se está con la pica polla. ¿Qué? Claro. No, ¿ya sabe? Sí, ya sabe. Mire, Michael Giovanni, yo sé que usted no es un macho alfa, pero usted en este momento debería ser lo que cualquier macho alfa haría. Ya en cinco minuticos cierro, oye, para que me hagan el favor. Doña Grace. Goli, ¿podemos hablar un momentito? Claro. ¿Y cómo de qué quiere hablar, Michael? Venga, le cuento. Sí, es que... Quería contarle que, pues, que imagínese que volvió la pica polla. Ah, sí, sí, su esposa, sí, por ahí. Creo que algo me dijeron, sí, mentiré. Sí, pues, doña Grace, ella estaba arrepentida y yo, pues, yo la perdoné. Ya, pues, muy bien por usted, me alegra mucho. Michael, ¿usted por qué viene a decirme a mí todo esto a razón? ¿De qué? Porque por todo lo que vivimos, por lo que pasó en ese restaurante, por esa amistad que nos están haciendo. Yo quería que supiera usted de mi boca, no quiero que nadie venga a decirle chismes. Ya, perfecto. Yo no quiero que usted sufra, que usted no se sienta mal. No, papito, yo me siento normal. Estas cosas pasan, así es la vida, no será la primera ni la última. Y así es la vida, papito. Entonces, ¿eso se está viendo? Claro, claro, papito, que estoy viendo, ¿me ve? Doña Grace, yo quiero decirle que lo que le dije en ese restaurante es cierto. Yo nunca había sentido lo que sentí allá. Yo la pasé muy bien con usted. Nunca la había pasado tan bien. ¿A usted la pasó muy bien conmigo? ¿Sabe qué, papito? Voy a cerrarme. No, me hace el favor. Sí, me ayuda a desocupar. Gracias. Sí, me regala ahí la salidita. Gracias. Qué macho. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Doña Grace. ¿Hablo con Michael Giovanni? ¿Y qué? ¿Cómo está? Un mamito. Ah, un cuate. No, pues, ¿cómo que me importa? ¿Sabe qué importa? Usted. Es una mujer maravillosa, encantadora, hermosa, inteligente. José se merece un gran hombre y ese hombre algún día va a llegar. Ay. ¿Se lo prometo? Sí. ¿Y cuando un macho alto promete? ¡Cumbre! 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 ¡Cumbre!